Se da la partida de la séptima del programa Mil Metros la Distancia. De inmediato, Reina junto con Kuelak busca en la punta. Cerca se ubica Gini, a su costado, aplaudida. Por el lado de afuera ha comenzado a ganar terreno Khaleesi en el grupo Sesiana. Mucho más abierta ha comenzado a avanzar Angélica. Llegaron al poste de los últimos 500. En la punta, marcha Reina Sesiana, pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado por el medio Kuelak, en el cuarto lugar aplaudida. Llegaron a los últimos 250 con Sesiana por fuera y Reina que lo hace por dentro. Tercera Kuelak, en el cuarto lugar Sesprit, en el quinto puesto Angélica. Último 150, Sesiana, Reina, Sesprit que se mete por el medio. Faltan 80, sigue avanzando Sesprit para igualar y dominar. Sesprit primera, llega a la meta. El segundo lugar discutido entre Sesiana con Reina, luego Kuelak. Más atrás finaliza Angélica. A continuación, Khaleesi aplaudida, Gini. Gana la séptima carrera del programa. El número 12, Siegfried, con Carlos Javier Herrera.